Y me siento rich este día de pago Salgo a cenar con un outfit limpiado Con un blanco en la mano mínimo dos gramos Minimo dos gramos Hoy me veo lindo porque estoy recién cobrado Me siento re mil ganado Todo lo que tengo lo tomo como un regalo Aunque mucho me ha costado Que caigo a la joda y por todo soy amado Ni siquiera sé qué hago Me dejé y me da vuelta y ya tenía un trago invitado Y eso que soy el invitado Y ustedes que si piensan que esto es fácil Estamos making money, making money, money Pateando el escenario como rolling Que saltamos todo el show y sin profit Te paso mi número por profit Pero no pasé por la office Que tenga contadora Sophie Y no compro con ninguna historieta de esa No me rompo la cabeza Si llegamos somos el factor sorpresa El león que se esconde entre la maleza Esa Hoy salimos a casar Y ustedes no nos van a alcanzar Estamos en un nivel espacial Lo que le traemos es edición especial Como un buen vino que deja de estacionar Sin mi culo afectivo y efectivo pa' gastar Sin mi culo afectivo y efectivo pa' gastar Hoy me veo lindo porque estoy recién cobrado Me siento re mil ganado Todo lo que tengo lo tomo como un regalo Aunque mucho me ha costado Que, 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 que Algo a la joda y por todo soy amado Ni siquiera se he quedado Me dejé y me da vuelta y ya tenía un trago invitado Y eso que soy el invitado Vamos abonando la lintera De todas por todas mis colegas Que estan viviendo el señor aunque no quieran Siga el hater la mando pa' la hoguera Pa' la hoguera Pa' la hoguera Pa' la hoguera Vamos abonando la lintera De todas por todas mis colegas Pa' la hoguera